Por el distrito de 08, Idalia Díaz, quien ha sido la persona que hizo una solicitud de audiencia, cual la recibimos con mucho gusto, como a todos los candidatos de todos los partidos políticos en esta casa de los jueces. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenida, y aquí estamos, sordes. Lo mismo le digo a usted, como le dije a los demás, la idea fundamental es que en este proceso electoral se lleve en un plano de armonía, de visibilidad, fundamentalmente, que se hagan las propuestas a los ciudadanos, que tengan los ciudadanos la opción de elegir al candidato que más convenga a sus intereses. Y, bueno, en este caso, le agradezco que haya visitado la casa de la oficina de los juarenses, de la oficina de los juarenses, y nos haya puesto sus puntos de vista con razón.